Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo reemplazar bloques en WorldEdit Es decir, por ejemplo, supongamos que tenemos pues todo este campo, ¿vale? Y nosotros queremos reemplazar nada más ni nada menos que pues la madera de roble por otro tipo de madera Lo que vamos a estar haciendo va a ser primero de todo seleccionar esta zona, esto lo vamos a hacer con un hacha, ¿vale? Lo que haremos será hacer clic izquierdo, ¿vale? Seleccionando la primera punta Y nos iremos a la otra punta de toda esa zona que queremos seleccionar Y haremos clic derecho, de esta forma como veis tenemos todo esto seleccionado Importante tener el barra barra drausel para poder ver lo que tenemos seleccionado Decir que el drausel únicamente funciona con los cubos, ¿vale? Y con cubos de 48 por 48 por 48 lo pone en el chat Entonces una vez nosotros tenemos esto seleccionado lo que vamos a estar haciendo va a ser usar el comando de replace, ¿vale? Vamos a hacer barra barra replace y lo que luego vamos a decir va a ser, oye Reemplázame, reemplázame los... Esto sería madera de... a ver, vamos a darle a enter Esto es madera de OAC, entonces vamos a poner, vamos a escribir OAC, ¿vale? Barra baja, vamos a ver que más es OAC LOG, ¿vale? LOG Y vamos a decir que queremos pues ACACIA, ¿vale? Por ejemplo LOG Entonces como veis ahora se nos ha sustituido toda la madera de OAC por ACACIA, ¿vale? Si yo vuelvo a poner este aquí y lo vuelvo a introducir, veis que se sustituye Si ahora quiero poner en vez de ACACIA LOG, quiero poner DIAMOND BLOG, puedo hacerlo Ah no, bueno, debería seleccionar en vez de... vale, ACACIA Si le digo que sustituya al ACACIA LOG por el DIAMOND BLOG, me lo va a hacer también Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si así dejad un buen me gusta Y nos vemos en futuros vídeos, chao